De la verdad, Ottawa, la policía antimotines canadiense tomó fuerte acción para despejar a los manifestantes antimedidas de pandemia que continuaban bloqueando la capital del país después de semanas de afectaciones. Decenas de personas fueron arrestadas a punta de arma de fuego por las autoridades en las inmediaciones del Parlamento, presentándose también enfrentamientos adicionales. Kiev. Miles de personas han evacuado sus hogares en el este de Ucrania hacia Rusia después de que líderes separatistas ucranianos pro-rusos advirtieran que supuestamente las fuerzas militares de Ucrania iban a lanzar un ataque contra la región. Kiev ha denunciado los hechos como una provocación sin fundamento y los enfrentamientos y disparos se han incrementado en la zona fronteriza con Rusia. El presidente de Ucrania, Zelensky, pidió un alto al fuego y la reanudación de las negociaciones con Rusia. Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin, vigiló personalmente el lanzamiento de prueba de tres misiles con capacidad nuclear, haciendo una demostración de poder a Occidente en medio de la crisis generada por sus presuntas intenciones de invadir Ucrania. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró tener información de inteligencia de que el mandatario Vladimir Putin ha impartido ya la orden de invadir Ucrania en los próximos días o semanas y que atacará a su capital Kiev, teniendo además ya el 75% de sus fuerzas militares amasadas en la frontera con su vecino país. Finalmente, el primer ministro británico Boris Johnson acusó a Putin de planear la mayor guerra en Europa desde 1945. El gobierno de Bielorrusia informó que, pese a que el mandatario Vladimir Putin se habría comprometido a retirar todas sus tropas de su territorio, una vez concluyeran los juegos de guerra binacionales que llevaron a cabo la semana pasada, se ha decidido que los dos países continuarán explorando su cooperación, por lo cual las fuerzas de Moscú permanecerán más tiempo en su país. Occidente había señalado estos juegos de guerra como una movida previa y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Washington, la Oficina de Archivos Nacionales de Estados Unidos, anunció haber descubierto documentos clasificados de seguridad nacional dentro del cartapacio que el exmandatario Donald Trump sacó consigo en 15 cajas al abandonar la Casa Blanca y que fueron hallados por las autoridades en su vivienda de Mar-a-Lago en la Florida. Washington, los estados de Nuevo México y Washington, dos de los últimos en los Estados Unidos, con mandato de uso obligatorio de tapabocas, anunciaron su intención de revocar la norma próximamente gracias a la baja de contagios del COVID-19. Pekín, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quien fue medallista de oro en su juventud, dijo estar consternado con la forma como los entrenadores de la patinadora de hielo rusa Camila Valieva trataron al adolescente de 15 años cuando se quebró bajo presión durante la final del evento tras haber sido acusada de utilizar una sustancia cardíaca prohibida en el campeonato nacional ruso del mes de diciembre. Valieva, favorita para obtener el oro, se cayó cuatro veces durante la presentación y salió bañada en lágrimas para ser reprendida por su entrenadora por rendirse. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a incrementar su asistencia en donación de vacunas contra el COVID-19 a 11 países africanos a través de la iniciativa Global COVAX, destinando 510 millones de dólares para este proyecto. Berlín, un buque carguero que transportaba hacia los Estados Unidos más de 1.100 vehículos de lujo, incluyendo de marca Porsche y Volkswagen, se encuentra a la deriva envuelto en llamas en el océano después de que su tripulación fuese rescatada al empezar la conflagración. Londres, a partir de esta semana las personas infectadas con COVID-19 en el Reino Unido ya no tendrán legalmente que autoaislarse de manera obligatoria. Kuala Lumpur, investigadores científicos malayos encontraron en un estudio que la droga antiparasitaria ivermectina no impide que las personas sufran efectos severos del COVID-19 corroborando hallazgos de estudios anteriores. Londres, la reina Isabel II de Inglaterra, cercana a los 96 años de edad, se encuentra positiva al COVID-19, según informó la Casa Real. Actualmente se encuentra con síntomas similares a los de una gripa y reposando.